Música Ahí se ve bien, ¿no? Sí, sí Esto es la tele se ve más grande, ¿no? Vale, la luelga lo peces ¿Eh? Chorregos peces... Esa es la tele es... Después... ¡Ah! Felicidades, bolisolia no ¡Muchas gracias! ¡Matabra goleado por ahí, siempre la oferta, vay! ¿Polera arbete, que nadie va a cambiar la guerra, tíer believe' Quiero, yo me llamo athlete con la lluvia ¡Muchas gracias! como otro partido hay que que se cumpla con Tantebra creo que levanto aquel, aquel ahí va en el choque igual levantísimo da un daño a la vista ahí está el choque de Eva ¿Vale? 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 ¡Vale! Ahora estamos bien Amos Ya estamos allí donde el árbol hay en legendado porque ya es de noche y ya está ¿Por el otro? Cuando hay que salir que sale para fumar, o que sale para fumar y ya está Bueno, a ver. ¡Anda de chichia o qué? ¡Eh, eh, eh! ¡No, la piña! ¡Mira, mira para acá! ¡Ala! ¡Eh, eh, he echado a pato un riquelillo de su famos llama! ¿Estás viendo hasta el amanecer? Sí. ¿Qué pasa con los chicanos? 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 ¿Canteca, falla? ¿Qué pasa con los chicanos? Ah, no lo sé. ¿Qué pasa con los chicanos? ¿Qué pasa con los chicanos? ¡Ah, es que no! ¡Vampira! La música está muy lejos. Esto se me llamaba de mucha gente con un catarrote de la muñeca. Acuérdate de Nambú, de César. Y el de Cáscabarro, de César. El de Cáscabarro, de César. El de César ha creado mucho. Te ha afectado mucho, eh. Ya que hacía una mañana o una mañana. Antes, por la 1 y 8, ya había cambiado. Viste el roste. Viste el roste, tío. Viste la Escocia por ahí. Es de Otoño, ¿no? Es de Otoño. El que me mata el FIPK. Fíjalo. Fíjalo. Fíjalo, Fíjalo. ¡Fíjalo, Fíjalo, Fíjalo! ¡Esto está bien! Estamos en una cultura de música de Capón. Mejor que en Canarias, mejor que en Canarias. Ahí hace calor, pero aquí mira, eh. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Bueno, te lo he creado, pero bueno... ¿Qué es lo que se llama? ¿No te trae por ti? 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 ¡Ah, sí! ¡Se va a mudar! ¡Pete lejos! ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Un gran pinta que la veas Es lo mismo que viene ¿Eh? Es lo mismo que viene No, es lo mismo Es para ver, es para ver Sin cerpe Sin cerpe, alta De arracho Me parece que es el único que viene, es Chichelpe y es por ahí. Está lleno, está lleno, está lleno. Está lleno, está lleno. El que organiza es el que pone el traje y dice que se quede la furroneta, ¿no? No, 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 no. El que va a montar los trajes, macho, con este calor, ponete todo y ya no huele. Recibe tan grosor de caballo ahí. Los trajeros mongoles, cada día en Rusia hacían eso. No se jode. No, no, ya está. Si, claro, ¿no lees? No me gusta la patada. ¿Qué canal? Ya quedamos adelante. Si, sí. Está aquí. No, si, no. Está bien. ¿Cómo se llama? ¡hah, ha, ha! ¡Ah, ah, ah, ya! ¡Dios! No hay que para caer para la caer. No, 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 no. la de arriba de todo, la de Rosa la de Rosa de arriba la de Rosa de arriba ah si 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 la de la misma que la de la nubia, la de Rosa a ver, la parte de la Polina ¿y? Xander Xander Y只有 Xander Xander 1 Gracias.